No es nuevo que el oportunismo signe a la dirigencia política. Los heridos que van quedando en el camino terminan muchas veces embretados en listas y en fórmulas con las que no coinciden demasiado, pero que al final tienen que jugar. La verdad que ese es un poco el resultado de todas las candidaturas, nueve candidaturas, en las cuales se pueden ver situaciones en las que uno dice qué importante, qué apertura que hubo en determinado dirigente y puede ser el símbolo nada más de ese oportunismo para no quedar afuera de la historia. Puede ser el caso de Massa, que es primer candidato a diputado por un frente, si bien que cambia, que se abre, que dialoga más con Alberto Fernández a la cabeza, pero un frente de todos donde Massa ha crecido políticamente desde 2013 por su oposición a Cristina Fernández de Kirchner y sin embargo hoy es el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en esa lista. Puede ser el caso de Juntos para el Cambio, el ex Cambiemos, que ahora en esta lista Mauricio Macri ha mantenido y le ha dado un muy buen resultado, le ha dado un rol secundario a los dirigentes peronistas para no volver al pasado, como suele decir la dirigencia del PRO y sin embargo termina como vicepresidente poniendo a Miguel Ángel Pichetto, nada menos que el jefe del bloque del Frente para la Victoria y un ex kirchnerista y menemista y bueno, un hombre de, si se quiere, que hizo del oportunismo político una carrera, pero se supuso siempre dentro del peronismo en todas sus variantes. Pero la verdad que también, y esto claro, qué lindo, le pongo un manto de piedad después de darles con todo, pero digo, en este manto de piedad la verdad que quien lleva sobre todo la situación a este extremo es la polarización y la polarización desde el vamos, cuando se sabe que los candidatos desde Mauricio Macri hasta Cristina Fernández de Kirchner llevan adelante, en este caso la tuvo la delantera el oficialismo con la conducción del presidente, pero hacen de la polarización un extremo, es uno u otro, es uno contra otro y nada más, es la verdad una actitud muy avara, es una actitud que le hace perder el sentido a la discusión política. La verdad que lo que sí es de esperar es que esto está marcado así, en diciembre va a haber un presidente y dos modelos distintos, uno más populista y peronista, el otro no diría más conservador, más desarrollista, pero un modelo más de mercado que también es válido según como se lo mire, la cuestión es que lo importante es que haya ganadores y perdedores, porque si acá el derrotado político no queda fuera de esta discusión, el que pierda, y no termina esta polarización de hablar en contra de, para nosotros el futuro de cuatro años más de discusión política desde 2019 a 2023 es irresistible, no podemos llegar a 2023 imaginándonos en un futuro que la discusión siga siendo que uno contra otro sea el que fuere, me parece que esa es la muerte de las ideas, no puede discutirse más en la Argentina que uno tenga que ser elegido porque el otro es peor, tiene que volver en algún momento determinado en la discusión de ideas, tiene que haber debate de ideas sobre determinadas cosas, aunque sea por supuesto opositoras, pero tiene que volver a dejarse de lado el odio por un determinado candidato y volver, como dije, el restablecimiento de los planes, de las plataformas políticas, el regreso de la solución para todos los argentinos y que eso lo mantengan dirigentes que no vivan pendientes del error del otro, sino que tengan su propia posición tomada.